Pero quizá Yuleta tiene una bicicleta. No, Tiki. Obviamente estaba planeando usar la bomba para inflar globos. Una fiesta de cumpleaños sorpresa siempre tiene globos. Además, ayer sorprendí a Nino escuchando mi canción favorita. Quizá a él también le gusta la canción. ¡Estás bromeando! ¡La odia! No tiene razón alguna para escucharla, a menos que esté haciendo una lista para mi fiesta sorpresa. Es básico. Bueno, si no me crees, ¿por qué vi a Alia teniendo una conversación secreta con Adrien, eh? Sí, Alia, conozco a un dentista muy bueno. Aquí está su número. Sí, mi p***. Mira. ¡Él estará ahí! ¡Oh! Significa que Alia llevará a su hermana como el dentista de Adrien. Bueno, ¿sabes qué? Hay una forma infalible de saber si están organizando una fiesta sorpresa. Mira sus caras. ¡Mamá! ¡Papá! ¿Ustedes saben si Alia planea una fiesta sorpresa para mi cumpleaños? ¿Fiesta? ¿Cuál fiesta? ¿Cuál Alia? ¿Quién es? No exageres. Alia es su mejor amiga. ¡Alia! ¡Ah, claro! ¡Alia! No la hemos visto en años. ¿Ves? Los padres siempre saben cuando habrá una fiesta sorpresa. Y ahora, al otro lado de esta puerta, mira quién ha venido por mí. Justo a tiempo para la fiesta. ¿Es? ¿Abuela? ¿Mamá? ¿Lina? ¡Marineta! Estás tan alta para tu edad. Te llevo mi casa desde la Patagonia. Sí, y también desde Australia, Valia y Estonia. ¿En serio fuiste perseguida por un oso? Sí, pero al final terminamos siendo amigos. Mamá, es su cumpleaños. ¿Recuerdas? ¿Y por qué crees que estoy aquí? ¡Feliz cumpleaños, Adita mía! Mis amigos los Inuit lo hicieron especialmente para tu décimo cumpleaños. Mamá, ya tiene catorce. ¡Ay, cómo huele el pie! No te preocupes. Le pediré a mis amigos que te hagan otra. No, no, me encanta. De verdad, me encanta. Es perfecta, abuela. Gracias. Ah, tu nono también te trajo tus dulces favoritos. ¡Oh! Te sigue gustando, ¿cierto? Sí, sí, por supuesto. Y eso no es todo, Adita mía. Tendremos un día maravilloso tú y yo. Como la última vez, iremos al carrusel y al solo un psicólogo. Mamá, ¿podemos hablar solo tú y yo? ¿Qué, Tom? ¿Dirás que ya no conozco a mi Marinetta porque siempre estoy viajando? No, mamá. Es solo que... ¿Crees que ya no quiere pasar tiempo con su nona? ¿Es eso? No, claro que quiero pasar tiempo contigo. Además, a unos a las cuatro. Listo. ¿Lo ves? Vamos andando, Marinetta. ¡Nos vamos a divertir! ¡Nos vamos a divertir!